Bueno, estamos hablando de la famosa tala de árboles en Lourdes Chiqui, para hacer un simple repaso para la gente que nos está viendo o escuchando y que no sabe de qué estamos hablando. En Lourdes Chiqui hay una parcela colindante con la Icastola 15, donde se ha realizado una tala bastante masiva de árboles. Esto viene originado por un informe de Pagola, que dice que en la frontera, vamos a decir, entre esa parcela y la Icastola, pues hay una serie de árboles que peligran caer y esto provoca un peligro para los niños y las niñas de la Icastola. En ese informe, Pagola recomienda cortar, talar los árboles en una franja de 50 metros y lo que ha pasado es que la empresa que ha ejecutado la tala ha abierto una pista por arriba, entrando por la parte superior de la parcela, cortando numerosos árboles adultos en una parcela protegida para poder acceder a esa franja de 50 metros. Cuando preguntamos en comisión por qué razón el informe que inicia el expediente es el informe de Pagola, pues el subdirector de urbanismo nos contestó que el ayuntamiento suele trabajar con Pagola y que se suele aceptar o dar como válidas las conclusiones de esa empresa. Bueno, pues lo que vemos es que lo que ha demostrado, lo que ha pasado es que la propuesta no era cuanto menos completa. Por falta de concreción y o de previsión en la forma de realizar esa tala, nos encontramos ahora con una ladera todavía menos estable por la apertura de las pistas. También preguntamos, o sea, pusimos sobre la mesa el hecho de la Guardia Municipal, a ella no le constaba autorización para esa tala correspondiente a la apertura de pistas. Concejal de Legano nos explicó que un técnico del ayuntamiento fue a ver en situ la situación y que determinó que esa apertura de pistas, pues en su parecer, era necesaria. Debemos decir que esto contrasta con lo que dijo otra vez el subdirector de urbanismo, que comentó que hace unos 20 años se realizaron trabajos del mismo tipo, pero con grúas y desde el patio del colegio. Esto indica que existen varias opciones, entre las cuales esa que se hizo hace 20 años para cortar o talar los árboles que presentan un peligro inminente, sin tener que abrir pistas en una parcela de bosque protegido. También en comisión, el concejal delegado hizo énfasis sobre la prioridad y la seguridad de los niños y niños del colegio frente a la proyección de árboles. Y compartimos al 100% ese diagnóstico. No es cuestión de poner en duda el hecho de que los niños y las niñas y su seguridad tengan menos o más prioridad que los árboles. Lo que cuestionó no es lo que se decidió hacer, sino cómo se hizo. Y también el concejal delegado justificó la actuación por su carácter urgente. El informe de Pagola es del 13 de abril de 2016, hace más de un año. Si el asunto tenía tanta urgencia, suponemos que no se habría dejado pasar un año entero antes de actuar. Es más, la orden de ejecución está firmada por el concejal delegado en octubre de 2016. Y posteriormente, el propio colegio Ekinza pidió, en febrero, es decir, cuatro meses después, que se realizará la TALA en abril. Es decir, dos meses adicionales, seis meses después de la orden de ejecución. Si el propio colegio pide aplazar el comienzo de la TALA, difícilmente podremos hablar de tanta urgencia. Por lo tanto, lo que intento demostrar y no quiero quitar importancia al asunto, la seguridad lo primero, pero lo que quiero decir es que había más que tiempo suficiente para estudiar el modus operandi, sus implicaciones y sus alternativas. Y quiero decir aquí que hace dos días hemos tenido conocimiento que la TALA ha continuado, pero esta vez con los niños en la escuela. Es decir, que ha habido maquinaria arriba moviendo con el posible peligro de que cayeran piedras o trozos de árboles o troncos y creemos que es bastante problemático. Entonces, en esa moción pedimos cuatro cosas. La primera, y que coincide con el primer punto de la moción de Echebildu, que se encuentre una solución definitiva para la estabilización de la ladera, dicha ladera. El dos, que se establezcan medidas compensatorias. Tres, que a la hora de valorar si hay que aplicar una sanción, sea el ayuntamiento, sea riguroso y severo y que la sanción sea superior al valor de la madera extraída, evidentemente. Y cuatro, que se mantenga el nivel de protección de la parcela. Muchas gracias.